Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos terminando la reunión de sumariados que fue convocada por Aten Capital. Y bueno, contanos cuáles son las conclusiones a las que hemos arribado y cómo nos preparamos para la asamblea y jornada unificada del día miércoles. Bueno, lo más importante es la conclusión de la persecución política que hay, lamentablemente, no solamente del gobierno, sino también de la conducción provisional del TEP y las vocalías, que han llevado y han firmado un montón de sumarios contra compañeros que se oponen a la reforma educativa, son los que se plantan en la escuela en la lucha por edificio y por eso nos estamos organizando. Y hoy los convocamos fuertemente a una jornada unificada y asamblea en el CEP I para votar medidas para definir sobre la situación del nivel inicial que hemos tenido noticias nuevamente, digamos, no paran los ataques contra las compañeras y compañeros y también para la situación de la reforma en media. Así que los convocamos hoy a las 8 y media en el CEP I, vamos todos a la asamblea porque en Aten no deciden los dirigentes, deciden las asambleas. Muy bien, nos preparamos entonces para ese gran evento. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.